Yo quisiera, princesita, que en la vida Son dos fueras para mí que en tu anhelo Y quisiera, virgencita, que en el cielo Donde alumbra las estrellas por mi cabez Perdida y ahora, se hacen cruceros Más que, adorando, perdida, 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 perdida Quiero que la vida, perdida, perdida, perdida Y a mirar a ver tu amor, tu amor Yo quisiera, princesita, que en mis horas te robaron Que en el cielo, por el cielo, que en la vida Quiero que la vida, perdida, 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 perdida Y a mirar a ver tu amor, tu amor Y a mirar a ver tu amor, tu amor